Ayer se llevó a cabo una edición más de los premios Oscar y a diferencia de lo que muchos piensan. No todos los asistentes son invitados, pues hay algunos que deben que pagar su boleto de entrada para estar en Y ex conductor de Muévete, Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como Latin Lover, reveló en su cuenta oficial de Instagram el elevado costo. ¿Qué significa acceder a la ceremonia de los premios Oscar? Latin Lover, quien le dio vida al profesor Zobecken. La cinta Roma de Alfonso Cuarón, fue uno de los asistentes del elenco para ser parte de la producción que Robó cámara a nivel nacional e internacional. En una de sus Instagram Stories, el luchador reveló que el costo de Entrada a la ceremonia de los premios Oscar es de 2.250 dólares, poco más de 43.134 pesos. Aprovechando la algarabía por el triunfo de Roma al obtener tres estatuillas doradas, Latin Lover celebró con todo el elenco esos reconocimientos y no perdió la oportunidad de subir un vídeo en el que está muy feliz al lado de la protagonista del filme y nominada a Mejor Actriz, Yalicha Aparicio. Roma obtuvo 3 de 10 nominaciones y Alfonso Cuarón celebró los galardones de Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía. Latin Lover fue blanco de los memes durante la ceremonia de los premios Oscar, sin embargo, muchos reconocieron su gran salto de calidad pasando de los cuadriláteros de la triple A y los foros de Televisa a formar parte de una de las películas mexicanas más reconocidas en lo que va del siglo XXI. Latin Lover se lanzó desde las cuerdas de la arena Nesagua al Coyotel y cayó en La Alfambra Roja de los Con formación de Noreste, el Sol de México y el Universal Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.